Cumbia Y llegó Angelito Colombiano Por irme siguiendo un sueño dejé a mi tierra querida Deje a mi hermoso país, costumbres y mi cultura Cuanta tristeza sentí al alejarme de ti Al alejarme de ti, al alejarme de ti Deje lo que yo tenía, que difícil decisión Me matará la tristeza, se me rompió el corazón Y al dejar a mi familia, por ir hacia otra nación Por ir hacia otra nación, y al dejar a mi familia ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Lilia Ramírez, esa es tu cumbia Aronso Alazar Deje una profunda herida en toditita mía Al dejar a mi familia, dejándoles la esperanza De que algún día volverían, para cambiarles la vida Lo que a ti jamás podrían, lo que a ti jamás podrían Lo que a ti jamás podrían Deje lo que yo tenía, que difícil decisión Me matará la tristeza Me matará la tristeza, se me rompió el corazón Al dejar a mi familia, por ir hacia otra nación Por ir hacia otra nación, y al dejar a mi familia Y así baila, doña Julia Deje para Deje para ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Gracias por ver el video.